¿Y cómo te dio por el golf en un país donde todavía casi nadie jugaba al golf? O al menos estaba reservado para muy pocos, ¿no? Es curioso que es por ahí, ¿no? Sí, bueno, yo vengo de una familia muy humilde, cuatro hermanos, mis padres trabajaban en el campo y eran pescadores también, y el campo de golf pues estaba a 200 metros. Empecé de Cádiz para ganar un dinero pues para comprarme los chuches y las pipas y todo esto. Y bueno, desde un principio me enganchó el juego, tuve muchas dificultades para poder jugar porque no me dejaban jugar en el campo de golf de Pedreña, entonces empecé a jugar en la playa con un solo hierro, que me lo regaló mi hermano Manuel, y bueno, me escapaba por las noches a jugar en el campo a la luz de la luna y el hecho de tener tantas dificultades yo creo que me dio más fuerza para tener más ganas para seguir jugando. Bueno, siempre destacaste por una habilidad especial, dicen que fuiste un virtuoso en golpes que quizá nadie se atrevía a hacer o que parecían imposibles, quizá venga de ahí eso, de los principios. Sí, viene de ahí precisamente porque yo empecé a jugar con un solo palo en hierro 3, cuando normalmente pues se juega con 14, que es el juego de palos, y con ese palo me tenía que arreglar e inventar todos los golpes que se me presentaban en cada momento y de ahí pues este me ayudó de alguna forma a desarrollar toda mi imaginación. Mucha gente dice, yo cuando me jubile voy a pedir la jubilación anticipada y me voy a dedicar al golf. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a dedicar? A ver si te vas a ir a una oficina, vas a hacer el camino hacia atrás. No sé, digo yo, vas para atrás. De todo lo que has vivido, ¿qué tan personajes que te han marcado? Niklaus, por ejemplo, sería uno de los potentes de tu vida. Sí, de Niklaus aprendí pues cómo manejar, cómo la forma de cómo él jugaba los campos de golf. Para mí el jugador más inteligente de todos los que yo he visto. Y como personajes, gente importante así, fue Nelson Mandela. Yo creo que este hombre, este señor es algo increíble, su historia, que le metan a la cárcel después de 28 años, que salga y que perdonara a todo el mundo y luego llegar a ser presidente de Sudáfrica. Todo esto, él dijo, si no perdonas, nunca serás libre. Y yo creo que tiene razón. Cuánta sabiduría, ¿eh? Que cuando vino Pau Gasol, le reté a jugar a baloncesto, gané. Bueno, no me extraña con tu altura, no me extraña. No, te miento, te miento, no. No, espera. Y hoy me dicen, viene Severiano, digo, yo le reto a un golf indoor rápido. ¿Accederías a unos golpes? Yo te voy a decir una cosa, mira, yo veo mucho tu programa y tu rapidez y tu agilidad mental, eso no rima con el golf, porque el golf es todo lo contrario. Qué lujazo el mismísimo Severiano Ballesteros asistiendo. A mí, vergüenza de golpe, ¿eh? Bueno, hay que relajarse, ¿no? No, vergüenza ya sé que no tienes ninguna, porque después de verte esas zapatillas... ¡No portales 10 años! Aplausos